Muchas gracias Irma, pues siempre es un gusto venir y compartir con todos ustedes, sobre todo con los estudiantes que están ya en séptimo, octavo semestre, algunos quizá de sexto, de quinto, pero siempre esta parte de la investigación es algo que es muy importante en la formación de todos y cada uno de ustedes. Y ya lo dijo el contador público René Sochipa, si nosotros queremos hacer un posgrado más adelante, la maestría y el doctorado quizá, bueno, pues la investigación sería la piedra angular para dar esos siguientes pasos. Y qué mejor, empezar desde la licenciatura, desde los primeros semestres incluso, para poder ir avanzando en este, yo diría bonito, arduo, también sinuoso camino de la investigación, pero algo muy interesante. Agradezco enormemente la invitación, tanto al señor director, al maestro René Sochipa, al coordinador de la licenciatura de ciencias de la educación, al maestro Sergio Rojano, a la maestra Anabel Alonso, a la maestra Irma Pérez, gracias por la presentación, y por supuesto al maestro José Reyes Luna, coordinador de división de ciencias biológicas. Un gusto haber recibido esta invitación y también agradezco a todos ustedes su presencia. Pues vamos a iniciar con esta parte del estado del arte, para la construcción de trabajos de investigación, como ya nos comentaron. Bien, siguiente por favor, el día de hoy vamos a abordar algunos, algunos puntos, ¿verdad?, que van a ser de gran relevancia para el momento en que ustedes están, séptimo, octavo semestre, ¿verdad?, en el que tienen que definir qué es lo que van a hacer en términos de una investigación, en su trabajo recepcional, esperando que elevemos nuestros índices de titulación en términos de la opción de tesis, ¿sale? Bien, el primer punto que vamos a abordar es sobre el estado del arte, ¿qué es esto del estado del arte? Y posteriormente iremos desmenuzando este concepto de estado del arte en cada una de sus tres fases, ¿de acuerdo? Bien, siguiente por favor, a lo largo del tiempo tenemos conocimiento de que ha habido diferentes posturas en cuanto al estado del arte. Una revisión de literatura ardua nos ha llevado a localizar básicamente dos vertientes, una vertiente que busca trabajar el estado del arte desde dos fases, la fase de indagación y la fase de análisis y síntesis. Pero también hay otro grupo de investigadores que le agregan una fase más. Esta fase más es la fase de internalización, ¿sale? Aunque llamemos que son fases, ¿sí? Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta es que no son etapas que son secuenciales. O sea, primero hacemos una y luego nos vamos con la otra y luego con la otra. No necesariamente, ¿sí? De hecho, lo ideal sería que se fueran haciendo de manera paralela para que vayamos construyendo, ¿sale? Nuestro tema objeto de estudio. Aquí tenemos algunas definiciones en cuanto al estado del arte. Tenemos una primera del doctor Ángel Díaz Barriga en la que nos menciona que por lo menos tenemos que identificar las escuelas o corrientes de pensamiento para que a partir de ahí nos podamos posicionar, ¿sí? Y veamos con esos ojos un objeto de estudio, ¿sale? Pero también es muy importante hacer un estado del arte para encontrar algunas tendencias de investigación, ¿sí? O también posiblemente algunos huecos, algo que quizá todavía no se ha investigado o que es poco investigado hasta el momento. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos otra definición de mi autoría en la que yo busco, ¿sí? Tratar de explicar de una manera más, vamos a llamarle clara, en qué consiste esto del estado del arte. El estado del arte consta de tres etapas. Allí nosotros podemos visualizar. Una primera que consiste en la búsqueda de información, ¿sale? Una segunda, ya tenemos esa información. Una segunda es, ¿y qué vamos a hacer con ella? Ya tengo 10, 15, 20, 30 artículos. Algunos, a lo mejor algunos profesores nos dicen necesitamos 50 artículos como paréntesis. Bueno, pero antes de llegar al 50, bueno, hay un proceso para llegar hasta allá. ¿De acuerdo? Quizá lo más fácil, entre comillas fácil, sería recopilar los 50 artículos, ¿no? Más dos libros, más cinco tesinas, otras cuatro tesis y así, ¿no? ¿Sale? Pero, ¿qué vamos a hacer con esa información? Y quizá ese es uno de los principales problemas. En una segunda etapa, lo que nosotros debemos hacer es analizar esa información, sintetizar esa información, ¿sí? Para conocer qué es lo que se ha hecho en torno al tema que nosotros queremos abordar. ¿De acuerdo? Y luego viene una tercera etapa. Bien, ya tengo la recopilación, ya hice el análisis de esa información, la síntesis, ya encontré a lo mejor alguna tendencia, algún vacío, ¿verdad? Y eso, ¿ahora dónde lo implemento? ¿Dónde lo pongo en práctica? Pues, bueno, el resultado de estas dos etapas es nuestro trabajo recepcional, por ejemplo. El resultado de estas dos etapas puede ser una ponencia, por ejemplo. El resultado de estas dos etapas puede ser un artículo de investigación, ¿sí? ¿Sale? Entonces, eso sería, digamos, básicamente, por decir, de una manera simple, cada una de las etapas en que consiste la construcción del estado de arte. Pero vamos a ir desglosando cada una de ellas para ver cómo es que se va haciendo este asunto. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la primera fase, que es la fase de integración. ¿Sale? Y aquí, bueno, ¿cómo comenzamos? Bueno, todos partimos, ¿verdad?, de una inquietud, de algo que nosotros hemos observado. ¿Sale? Aquí tengo del lado derecho. Siguiente, por favor. Del lado izquierdo. Una serie de temas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hago? Yo ya tengo más o menos un tema tentativo. Una inquietud que investigar. ¿Sale? Pues lo primero que debemos hacer es, vamos a identificar nuestras palabras clave. De esa inquietud que nosotros tenemos. ¿Sale? ¿Cuáles serían las palabras clave de ese primer esbozo, de ese primer tema que nosotros queremos abordar? ¿Sale? Eso nos va a dar la pauta para empezar a hacer una búsqueda. ¿De acuerdo? Cuando nosotros ya identificamos esas palabras clave, por ejemplo, en el primer tema, competencias específicas de los egresados de la licenciatura de cirujano dentista de la UAD. Por ejemplo, palabras clave, competencias específicas, por ejemplo, egresados, por ejemplo, la licenciatura. ¿De acuerdo? Eso sería lo primero que tendríamos que ir buscando. Temas relacionados o títulos relacionados con esas palabras clave. ¿Sale? Bien. Posteriormente, nosotros recurrimos a los buscadores que pueden ser. ¿Qué tipo de buscadores conocen ustedes para el momento de empezar nuestra fase de indagación? El Google Académico. Exactamente. El Google Académico mínimo tenemos que ir al Google Académico. ¿Sale? Y entonces, a partir de allí, nosotros le ponemos competencias específicas y más o menos, ¿cómo cuántos documentos nos salen? ¿Como mil? ¿Como quinientos? ¿Como cuántos? Un millón de documentos. ¿Sale? ¿Nos dará tiempo leer todos? No, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir depurando. ¿Sale? Y entonces, ¿cómo le podríamos hacer? Bueno, pues, una primera búsqueda sería indagar acerca de artículos que tengan en el título las palabras clave o la palabra clave que nosotros tenemos acá. Ese sería un primer momento. Un segundo momento. De esos documentos, revisar las palabras clave de esos artículos, por ejemplo, donde nosotros podríamos encontrar también las palabras que están en nuestro primer esbozo de la investigación. ¿Sí? Y también podríamos ir revisando los resúmenes. O sea, no tenemos que leer todos. ¿Sale? Porque estamos apenas recopilando la información. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que nosotros debemos hacer. ¿Sale? Y así con cada uno de los temas que son de nuestro interés. Bien. Ahora, ¿dónde buscamos? Aparte de los buscadores académicos, por ejemplo, ¿dónde también podemos buscar? Repositorios. ¿Bases de datos? ¿Bases de datos? ¿No de más? Bibliotecas. Ok. ¿Cuántos de ustedes, cuando nos llegamos al séptimo semestre, el primer día, ¿verdad? Y nos dicen, bueno, vamos a trabajar el trabajo recepcional, vamos a trabajar los temas que a ustedes les interesan, ¿verdad? Y luego salimos a lo mejor de la primera clase y estamos preocupados porque, ¿y ahora que investigo? ¿Cómo le hago? ¿No? Cuando ya llevamos metodología semestres anteriores, ¿no? Cuando en la prepa también nos dieron clases de metodología, ya debemos saber qué hacer, pero a veces se nos sube. ¿De acuerdo? Un primer consejo sería, vamos a la biblioteca, ¿no? Y buscamos en las tesis de nuestros compañeros que ya se nos adelantaron en el camino de la titulación. Y vamos a encontrar o vamos a buscar temas similares a lo que nosotros queremos investigar. Eso sería algo básico, que a veces no vamos a la biblioteca. ¿Sale? Ya todo en el internet, en el Google, ya todo lo tenemos en la palma de la mano. Pero, sí, creo que sería muy importante una visita a la biblioteca para revisar las tesis. ¿De acuerdo? Las tesis. Luego también tenemos artículos, estadísticas, indicadores, libros, y etc. ¿Sale? Siguiente, por favor. Ya hace rato comentábamos, ¿dónde podemos buscar? Bien. Pues ahí está. El básico, digamos, de primera mano sería el Google Académico. Pero también existen otros buscadores académicos, como es el Microsoft Académico, por ejemplo, el Base y el Core. Por favor, quizá uno de los problemas de estos tres es que la mayoría de los documentos vienen en inglés. Y ya nos lo tenemos en problemas. ¿Cuántos semestres llevan ustedes de inglés? ¿Uno, dos, tres, cuatro? ¿Cinco? ¿Siete? Siete semestres de inglés. Entonces, esto no es problema, voy a quitarlo esto porque esto ya no es un problema. Ya con siete semestres de inglés. ¿De acuerdo? Es muy importante, recordemos que la mayoría de la literatura viene en inglés, literatura científica. Y solo una pequeña parte en español. ¿Sale? Entonces, sería muy bueno considerar la parte de seguir preparándonos, seguir formándonos en la parte del inglés. ¿De acuerdo? Ahí tenemos los buscadores. Luego también tenemos algunas bases de datos que tenemos allí enlistadas. Y como ustedes ya mencionaron, los repositorios. Aquí, en estas, tenemos, incluso en la última, que es la del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. La última. Aquí, aquí ustedes ingresan y aparece una lista de repositorios todavía, ¿sale? Donde podemos investigar. ¿Estamos? Va, que va. Bien. También existen otras opciones. ¿Alguno de ustedes ha oído del ResearchGate? El ResearchGate es una red social, pero para investigadores, en donde ustedes se pueden registrar. ¿Sale? Se registran. Los puedes tener acceso a artículos, incluso que quizá no estén en la red, porque muchos de los investigadores suben sus trabajos a esa ResearchGate. Incluso algunos pueden tener acceso cerrado, ¿sí? Pero ustedes les escriben a los autores solicitándoles la información, ¿sale? Y en muchos de los casos, los investigadores nos envían, a lo mejor, su artículo o su capítulo de libro. Pero, evidentemente, todo esto, con los créditos correspondientes, no se nos olvide eso, ¿de acuerdo? Parte muy importante. Y también tenemos otra cuestión que se llaman los metabuscadores. ¿Han oído ustedes hablar de los metabuscadores? Los metabuscadores son un buscador, ¿sí?, que a la vez, al mismo tiempo, va a indagar o va a buscar información, ¿sí?, en otros buscadores. Por decirlo de manera muy sencilla, es buscador de buscadores, lo cual nos puede ahorrar tiempo. Y entre ellos tenemos el Metacrawler, Webcrawler, hay otros. ¿Cuál sería el mejor? ¿El Metacrawler o el Webcrawler? ¿Cuál consideran ustedes que podría ser el mejor? ¿El primero? ¿El segundo? ¿Yo conozco otro? ¿Puede ser otro? Bueno, el mejor va a ser el que nos sirva a nosotros, ¿sí? Eso tiene que ver con nuestras habilidades, tiene que ver con las facilidades que nosotros tenemos para acceder a ellos, ¿sale? Entonces, no puedo decir yo que haya el mejor, o uno menos malo, o otro que sea lo máximo, sino que va a depender de nuestras propias habilidades. ¿De acuerdo? Bien. Otro lugar donde nosotros podemos buscar es, de entrada, pues en el CIE. En el CIE podemos ir a la biblioteca, así como aquí tenemos la biblioteca de la facultad, pues pueden ir al CIE también. Siempre serán bienvenidos en el CIE. Allí tenemos una biblioteca con una gran cantidad de títulos. ¿Sale? Y también pueden entrar a la página del CIE. Y en la página del CIE tenemos el apartado de publicaciones, donde tenemos tesis de maestría y tesis de doctorado. Y además tenemos, ¿verdad? Siguiente, por favor. Este sería, si entramos a la página del CIE, entramos a la, donde dice publicaciones, y están aquí las tesis de maestría, las cuales están ordenadas por año. Bueno, entonces, los egresados, ¿verdad?, que se han titulado, allí aparecen sus tesis. Y nos pueden servir de consulta. Muchas veces estas las dejamos al final, pero creo que sería de las primeras, de las primeras lúcidas que debemos de realizar. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente, por favor. Cuando entramos a la página del CIE, ¿verdad?, aparecen las tesis de maestría por año, y aquí ya sí aparecen, allí están las tesis. El autor, el título, la fecha del examen, el director de tesis, y el enlace para observar la tesis. ¿De acuerdo? Y así aparece todo el listado desde 2006. Entonces, vean, todo ese recorrido. Para aquellos que no les gusta ir a la biblioteca de manera presencial, bueno, también puede ser de manera electrónica. ¿De acuerdo? Bien. En esa misma pestaña, en ese mismo menú de las publicaciones, hay un apartado que es Debates, ¿no?, la revista Debates y Currículum, que es en la que seguramente muchos de ustedes han participado porque tenemos el gusto, ¿verdad?, de que cada año celebramos el Congreso Internacional de Educación, y del cual ustedes son parte fundamental. Y algunos de ustedes han incluso participado como ponentes. Pues bueno, el resultado de esas ponencias aparece en esa revista. Y aquí están cada uno de los números. También podemos consultar. Todo esto nos va a permitir tener una idea un poco más clara de lo que nosotros queremos hacer. Y cómo lo hicieron, ¿sí?, a lo mejor nuestros compañeros, o cómo lo hicieron algún estudiante de maestría, de doctorado, o incluso los investigadores, ¿sí? De allí podemos tener un punto de partida. Bien. No me voy tan lejos. Sigo aquí en la UAT. ¿Alguno de ustedes ha visitado las bibliotecas virtuales de la UAT? No, a ver, levanten la mano aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no han ido? ¿Sale? Bueno, si ustedes entran a la página de la UAT, ¿sale? En el menú de servicios aparece el apartado de biblioteca. De biblioteca. ¿Sale? Y cuando nosotros le damos clic a biblioteca, nos va a aparecer esa pestaña. Siguiente, por favor. Y aquí hay más bases de datos todavía. Donde nosotros podemos tener acceso a mucha información. Esto es muy importante utilizar. Porque a la universidad le cuesta pagar porque nosotros tengamos acceso a esas bases de datos. Entonces, si nosotros no las utilizamos, pues es dinero que ahí está a lo mejor no bien utilizado. Entonces, hay que entrar. Una ventaja de esto es que ustedes pueden accesar a estas bases de datos estando en cualquier facultad de la universidad. ¿Sí? Quizá a veces es complicado desde casa, pero si ustedes están en cualquier facultad de la universidad, pueden tener acceso libre a estas bases de datos. ¿De acuerdo? Y entonces, todo esto ya lo tenemos. Creo que sería un poco de información para empezar a hacer nuestro trabajo de investigación. ¿A ustedes qué piensan? ¿O es muy poco? Ya tenemos un buen, ¿no? Entonces, ya no hay pretextos como cuando a lo mejor yo estudié, ¿verdad? Pues no había toda esta tecnología. Entonces, teníamos que ir a la biblioteca, ¿no? Y si la biblioteca quedaba muy lejos, teníamos que venir aquí a Tlaxcala, teníamos que ir a Puebla, teníamos que ir a Ciudad de México, ¿verdad? Pero ustedes ya tienen esa facilidad. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿De acuerdo? Ahí están. Vean cómo hay muchas bases de datos. En la página de la universidad. ¿Sale? Vean. Aquí lo importante es buscar. Pero como buscamos, a lo mejor entramos al Google, vamos a regresar, entramos al Google, y ya nada más le ponemos rendimiento académico. Y ahí que nos saque todo lo que... ¿Sale? Y nos van a salir un millón quinientas cuarenta y cuatro mil trescientas cuarenta y cuatro documentos. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Los leo todos? No. Tendríamos que ir depurando. Y para ir depurando, tendremos que hacer uso de estas ecuaciones de búsqueda. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de las ecuaciones de búsqueda? ¿No? ¿Son como las matemáticas? ¿A todos ustedes les gustan las matemáticas? Ahora entiendo por qué están aquí, ¿verdad? Ahora entiendo. ¿Pero qué creen? No se van a escapar de las matemáticas. Aquí tenemos ecuaciones de búsqueda. En las ecuaciones de búsqueda es las combinaciones que ustedes pueden realizar de las palabras clave del tema que ustedes quieren estudiar. Eso sería una ecuación de búsqueda. ¿Sale? Las cuales las vamos a unir. ¿Verdad? Siguiente, por favor. Las cuales las vamos a unir. Aquí tendríamos algunas posibles combinaciones de las palabras. Si tenemos tres palabras clave, vean cuántas combinaciones podríamos tener. Por lo menos cuatro o cinco. Y a partir de ahí realizar las búsquedas. ¿De acuerdo? ¿Sale? Pero ¿cómo unimos esas palabras clave? Vean. Pues utilizamos los operadores boleanos. Los operadores boleanos son nexos, conectores que nos van a permitir relacionar las palabras clave. ¿De acuerdo? Y de ahí vienen, por ejemplo, de ahí vienen las ecuaciones de búsqueda. ¿Sale? De acuerdo a la combinación de palabras que nosotros realicemos o construyamos, va a ser el resultado que nos va a arrojar el buscador. ¿De acuerdo? Entonces, no sería lo mismo que si nosotros ponemos en el buscador rendimiento académico, por ejemplo, nada más, que nos va a arrojar a lo mejor un millón de resultados a que si combinamos ese concepto, esa palabra clave, rendimiento académico, por ejemplo, con un nivel, a lo mejor rendimiento académico, educación básica, por ejemplo, o educación media superior. ¿Sí? Entonces, el número de artículos que podamos encontrar se va a reducir significativamente. Nuestra búsqueda va a ser más precisa y podemos hacer tantas combinaciones como sean posibles para poder llegar a a precisar nuestro objeto de estudio. Estamos entre los operadores boleanos más conocidos, allí tenemos el AND, el OR, ¿verdad? El NOT, el NEAR, esta presentación se las voy a dejar, ¿sale? Para que la tengan y la puedan ir revisando con calma e incluso, algo que yo pedía es la posibilidad de que yo pudiera manejar la computadora para que incluso pudiéramos hacer algunas búsquedas y vean cómo se reduce enormemente el número de documentos que nos aparecen utilizando esto. ¿De acuerdo? Yo creo que parte importante de ustedes como jóvenes es nosotros les enseñamos un poquito el camino y tratándose sobre todo de esta parte electrónica pues ustedes ¿no? Buscándoles dicen no necesitamos el instructivo ¿no? Nosotros vamos a hacer todas las combinaciones posibles y vamos a poder ir depurando nuestro trabajo nuestra búsqueda ¿sale? Bien. Hay otros operadores ¿sí? Los anteriores eran los operadores boleanos pero también hay operadores de delimitación ¿sale? Y esto lo que van a hacer es delimitar ¿verdad? Recortar el periodo de búsqueda ¿de acuerdo? Entonces por ejemplo yo tengo allí rendimiento escolar pero a ver un estado del arte para hacer un estado del arte por lo menos requerimos de los últimos 10 años buscar información de los últimos 10 años ¿de acuerdo? A lo mejor podemos extender un poquito el rango pero por lo menos buscar en el rango de los últimos 10 años Entonces si nosotros delimitamos ¿sí? en nuestra búsqueda la temporalidad el número de artículos obviamente va a bajar ¿de acuerdo? Bien. Aquí por ejemplo dentro de estos operadores de delimitación tenemos la delimitación de búsqueda en el título por ejemplo yo puedo hacer que en mi búsqueda ¿sí? el el valga valga la razón el buscador solo indague en artículos pero a partir del título ¿sale? normalmente cuando ponen la búsqueda en Google busca rendimiento académico por ejemplo en todo el documento ¿sale? pero yo puedo hacer que con este operador de delimitación que solo me busque rendimiento en el título y entonces yo puedo poner rendimiento escolar inti por ejemplo quiere decir que nos va a buscar esa palabra clave solo en los de los documentos no en todo el documento eso otra vez nos reduce el número de artículos o de documentos encontrados ¿sale? bien podemos hacer uso también tenemos operadores boleanos operadores de delimitación pero también tenemos símbolos y seguramente ustedes utilizan mucho por ejemplo los paréntesis o las comillas ¿alguno de ustedes ha utilizado las comillas en sus búsquedas? correcto ¿qué pasa con las comillas? si ponemos comillas en rendimiento académico ¿qué pasa? nos busca exactamente ¿sí? documentos que tengan rendimiento académico nada más ¿sale? rendimiento académico si nosotros colocamos los paréntesis entonces allí podemos integrar o podemos construir las ecuaciones de búsqueda vean ustedes la primera tenemos rendimiento académico AND que sería un operador boleano factores de influencia se cierra el paréntesis article quiere decir que nada más va a buscar en artículos y título va a buscar esas dos palabras en los títulos nada más ¿de acuerdo? si nosotros podemos hacer esta otra esta otra ecuación de búsqueda por ejemplo observen esta no en la misma por favor aquí vean aquí ya tenemos más paréntesis de ahí la parte de las ecuaciones de búsqueda ¿sale? si a lo mejor elegimos quizá ciencias de la educación porque las matemáticas no son lo nuestro bueno pues aquí están las ecuaciones de búsqueda o sea no nos escapamos de las matemáticas ¿de acuerdo? entonces nosotros podemos construir estas ecuaciones de búsqueda lo importante aquí también sería llevar una relación de las ecuaciones de búsqueda que hagamos ¿sale? es decir esta búsqueda que nosotros realicemos tiene que ser una búsqueda sistematizada intencionada y que ustedes lleven el registro de las ecuaciones que van realizando porque si no puede pasar que estamos frente a la computadora haciendo muchas búsquedas y pasa una hora dos horas tres horas ¿sí? y estamos haciendo la misma combinación de palabras estamos haciendo las mismas ecuaciones pues entonces los resultados van a ser los mismos ¿de acuerdo? debemos llevar un control una tablita donde indique las ecuaciones de búsqueda que realizamos y la búsqueda correspondiente de los artículos ¿de acuerdo? bien tenemos lo que yo ya les decía de las comillas el asterisco e incluso los signos de interrogación ¿vale? bueno pues hasta aquí ¿sí? tenemos los lugares los espacios donde nosotros podríamos buscar información ¿sale? a veces lo que nos cuesta es bueno y donde buscamos y el maestro a lo mejor nos dice pues ve a la biblioteca y hay muchos libros ¿sale? pero ya vimos seguramente ya conocen mucho de esto que está aquí ¿sí? de espacios de libre acceso para que ustedes puedan encontrar información ¿de acuerdo? pues bien ahora vamos entonces a plantear un problema ¿cómo le hago para plantear un problema? ¿se acuerdan que en las primeras diapositivas ya teníamos algunos temas allí planteados? pues bueno una de las maneras en las cuales nos podemos aproximar a nuestro objeto de estudio es realizando una observación crítica ¿sale? de algo que nosotros vemos por ejemplo cuando estábamos en la prepa seguramente nosotros identificamos algunas problemáticas la reprobación el rezago ¿no? las habilidades socioemocionales todas estas cuestiones que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes ¿sale? ok ahí está entonces ese sería como nuestro primer punto nuestro primer nuestro punto de partida ¿sale? y a partir de ahí nosotros vamos a identificar esas palabras clave ¿de acuerdo? a partir de esas palabras clave ya tenemos aquí revisión de literatura realizar el estado del arte ¿sí? pero a veces no es lo mismo yo buscar pues yo busco como Dios me dio a entender aunque ya no podemos decir eso porque ya sabemos ¿no? ya lo sabe y ahorita lo estamos reforzando ¿de acuerdo? pero también puedo yo recurrir a hacer la consulta a expertos yo puedo preguntar ¿sí? a alguien que es experto en el tema acerca del tema que es de mi interés él me puede guiar ¿quiénes pueden ser esos expertos? pueden ser algunos de nuestros maestros pueden ser algunos investigadores por ejemplo puede ser nuestro asesor o pueden ser a lo mejor incluso fuera de la facultad a lo mejor tenemos vínculos con alguna otra persona con algún otro docente investigador a quien le podríamos preguntar y ellos nos pueden dar luz acerca de lo que nosotros queremos trabajar ¿no? una de las problemáticas a veces a las que nos enfrentamos cuando iniciamos en la parte de la investigación es que ¿qué tal si voy con tal persona le pregunto y no me quiere contestar o a lo mejor ni tiene tiempo mejor no le pregunto me ahorro esa pena ¿no? pues yo diría que tendríamos que intentar acercarnos a esa persona porque no ya lo tenemos de antemano ¿qué tal si nos dice que sí? ¿y qué tal si nos concede 5, 10, 15 minutos? no lo sabemos porque no lo intentamos y eso nos va a ayudar a que vayamos clarificando nuestro tema objeto de estudio entonces tenemos la búsqueda documental pero también la fuente primaria podríamos hacerlo mi consejo es inténtenlo incluso el doctor Ángel también comenta frecuentemente que uno de los objetivos del Congreso Internacional de Educación es que los estudiantes puedan estar en contacto con investigadores ¿sí? con los ponentes magistrales pero también investigadores de otras partes de la República o incluso internacionales que vienen a nuestro Congreso y con los cuales podríamos interactuar ¿sale? y no nada más a lo mejor tener contacto vía Internet no a ver pues si vienen puedo platicar con ellos me acerco lo intento ¿sí? siempre están muy dispuestos a poder platicar e intercambiar con todos nosotros ¿de acuerdo? bien entonces tenemos una observación sobre algo que nosotros es de nuestro interés hacemos una revisión de literatura como para precisar ¿verdad? ¿sí? como para estar más empapado en el tema y algo importante empiezo a reflexionar acerca de ese tema ¿sí? porque no me pasa esta idea y esto yo lo hago no bueno espérame es tu idea inicial pero tienes que madurar esa idea ¿sale? y entonces vamos a hacer esta parte de la reflexión acerca del problema y ahí es muy importante el consejo ¿sí? el seguimiento que tiene nuestro tutor nuestro asesor ¿sale? que nos va a ir orientando ¿de acuerdo? pero ¿qué pasa? a veces sucede que queremos que nuestro tutor nos dé la pregunta de investigación que nos dé el objetivo pero a ver espéreme ¿y quién va a hacer la investigación? su tutor ¿o ustedes? no ustedes entonces para tener una mayor claridad es si todavía no me queda claro ¿sí? tengo que regresar a la revisión de literatura que quizá todavía mi corpus de textos está muy amplio tengo que delimitar tengo que volver a leer ¿cuántas veces leen ustedes un artículo ¿sí? el cual van a utilizar para su tesis o para su trabajo recepcional ¿cuántas veces? una dos a ver ¿quién lee el artículo dos veces? levanten la mano uno dos tres cuatro cinco ¿quién lee el artículo tres veces? uno dos tres menos ¿y quién lee el artículo solo una vez? pues ahí ya son más entonces ojo no solo es leer el artículo es comprender el artículo ¿de acuerdo? si no comprendemos ¿cómo vamos a escribir? ¿estamos? ¿sale? entonces a partir de esto ya reflexioné ¿sí? ya dialogué con los autores ya dialogué con mi tutor con un docente con el investigador ¿sí? y empiezo a escribir ¿sí? a partir de lo que nosotros escribamos es como el investigador nuestro tutor nos va a poder corregir nos va a poder guiar si nosotros no escribimos no funciona ¿no? entonces si ustedes llegan con su docente ¿no? y les preguntan bueno a ver ¿cómo vas? ¿cuál es el avance de tu investigación? y empiezan a platicar no pues fíjese maestro o maestra que yo quiero trabajar esto a ver ella o él los va a escuchar pero pues nada más parecería más bien que estamos como en una consulta ¿verdad? pero no estamos en una asesoría ¿sale? porque necesitamos o sea nosotros para que los apoyemos necesitamos que nos traigan el documento una cuartilla dos cuartillas ¿no? no es que la maestra o el maestro ya quiere que traigamos un capítulo completo bueno después de un semestre pues pienso que se traigan un capítulo quizás hasta dos ¿verdad? ¿vale? pero tenemos que ir avanzando tenemos que escribir la única manera de aprender a hacer investigación pues es indagando investigando buscando la única manera de aprender a escribir pues es haciéndolo si no esto no funciona ¿sale? pero es que ¿qué hago? si luego estoy frente a la computadora y me da el síndrome de la hoja en blanco ¿qué pasó? ¿cómo va tu avance? este pues ¿qué cree que me pasó? estaba frente a la computadora tenía yo toda la actitud todo el ánimo para escribir y no pude escribir ¿cómo? ¿por qué? síndrome de la hoja en blanco ¿de acuerdo? y entonces ¿qué pasa? ¿qué hacen? dejan la investigación se dedican a otra cosa después de siete semestres dicen creo que esto no es lo mío ¿qué hacen? hay que ir otra vez hay que ir a los artículos quizá los estamos leyendo pero no los estamos comprendiendo quizá los estamos leyendo pero nos hace falta desmenuzarlos ¿sale? y a partir de ahí nosotros vamos a poder ir construyendo poco a poco nuestro planteamiento del problema y la pregunta de investigación ¿sale? bien vamos a la tercera fase tercera fase del estado del arte ¿cierto? vamos ya a la tercera o en la cuarta en la tercera no es cierto nos vamos en la tercera a ver ¿qué pasó? esta es la segunda fase tiene el número tres pero es la segunda fase fase de análisis y síntesis ¿sale? ya tenemos un buen de artículos que ya fuimos depurando ¿sí? a lo mejor cincuenta sesenta setenta bueno creo que son muchos tampoco hay que exagerar tantos ¿no? o solamente que sus profesores les pidan para la próxima semana mínimo quiero cincuenta artículos ¿pero de qué me sirven cincuenta artículos si no los han leído? ¿sale? bien en esta fase de análisis y síntesis tenemos que estar con nuestras antenitas aquí bien alerta porque hay que responder a algunos cuestionamientos estos son solo algunos ¿qué se ha escrito acerca de ese tema que es de mi interés? por ejemplo ¿cuáles son las perspectivas teóricas o escuelas de pensamiento que han sido utilizadas en las investigaciones? por ejemplo ¿qué estrategias metodológicas han sido utilizadas? si ahorita tuviéramos cada uno de ustedes su computadora enfrente con sus quince artículos o veinte artículos ¿ya me podrían responder estas preguntas? ¿sí o no? como que no los veo muy convencidos a ver qué está pasando ¿sale? tenemos que responder a estas preguntas pero es que la maestra Anabel nos dijo que leyéramos pero no nos dijo que contestáramos unas preguntas ¿sale? un investigador tiene que cuestionarse ¿sale? no es que nos digan nosotros tenemos que cuestionarnos y estas serían algunas de las preguntas básicas que debemos de responder ¿estamos? bien aquí hay más preguntas fíjense aquí son algunas preguntas siguiente por favor y más preguntas no bueno con tantas preguntas ya que les voy a hacer mi tesis bueno pues nosotros tenemos que hacer una revisión sistematizada ¿verdad? de esta búsqueda y entonces es común que seguramente la maestra Anabel ya nos siguiente por favor ya nos enseñó esto un Excel donde nosotros podamos desmenuzar cada uno de los artículos ¿sí? de los 50 que yo tenía ya depuré y a lo mejor ya tengo 15 o 20 esos 15 o 20 son los que tendrán que estar acá son los que tenemos que desmenuzar y entonces buscar algunos de estos indicadores o quizá todos estos indicadores ¿no? título del artículo autor de artículo las teorías los autores las técnicas los instrumentos y si ustedes observan arriba dice marco teórico luego dice estrategias metodológicas a partir de eso que esa ese análisis sistematizado ¿sí? a los otros dicen bueno ¿y a qué horas empiezo a escribir la tesis? puras búsquedas ¿y a qué horas empiezo a escribir la tesis? ah pues a partir de la construcción del estado del arte ¿sí? nos va a permitir en un momento dado tener o construir nuestro marco teórico fíjense y también nos va a permitir desarrollar nuestra estrategia metodológica ¿de acuerdo? pero primero tenemos que desmenuzar cada uno de los artículos ¿sí? para después integrar ¿de acuerdo? ¿sale? entonces aquí estamos en ese proceso de buscar textos y luego ahora análisis y síntesis de la información ¿sí? ya llenamos nuestro Excel todos los textos están desmenuzados los 20 artículos ya están desmenuzados en partes ¿de acuerdo? bueno pues ahora viene dirían por ahí ahora viene lo bueno ahora debemos considerar este Excel como un documento ya no es son varios ahora ya es uno y ese uno ¿verdad? siguiente por favor y ese uno nos va a permitir hacer un mapa como este ahí al centro tenemos la identidad docente es algo que a mí me interesa trabajar la identidad docente pero ¿cuáles son las escuelas de pensamiento que trabajan la identidad docente? maestra Anabel ¿cuáles son las ideas las escuelas de pensamiento? bueno la maestra Anabel sabe algunas cosas pero no sabe todo imagínate 45 tesis no vamos a ver todo eso ¿de acuerdo? este es el resultado del estado del arte esta es la integración del Excel donde descompusimos cada uno de los artículos ahora lo estamos integrando de esta manera a partir del Excel nosotros logramos identificar las escuelas de pensamiento las escuelas de pensamiento en el caso de la identidad docente tenemos tres el interaccionismo simbólico la teoría del desarrollo y la teoría de la identidad social incluso ahí tiene incluso ahí tiene los autores esto es algo que hizo uno de nuestros estudiantes de doctorado ahí está le damos los créditos ahí está ¿de acuerdo? y entonces él descompuso y luego ya integró este mapa este mapa no lo encuentran en ningún lado solo que en este caso con Miguel y ahorita pues ya yo se lo estoy presumiendo ¿de acuerdo? y ya también tenemos las estrategias metodológicas también tenemos en donde más se ha trabajado la identidad docente en la licenciatura en la secundaria en el nivel secundario en el nivel primaria o sea educación básica o educación superior ¿eso nos serviría? ¿se acuerdan que en el Excel decíamos marco teórico? bueno pues aquí tenemos tres posibilidades de marco teórico el interaccionismo simbólico la teoría del desarrollo psicosocial y la teoría de la identidad social pues aquí ya tenemos ahí para tres tesis ¿cuántas tesis quieren hacer? bueno por lo menos una ¿no? bueno ahí está ¿cómo seleccionamos? ¿cuál de estas tres es la buena? ¿cuál creen ustedes? ¿quién vota por el interaccionismo simbólico? ¿quién vota por la teoría del desarrollo? ¿quién vota por la teoría de la identidad? ¿cómo le hacemos? ¿nos echamos un volado un disparejo? ¿cómo le hacemos? bueno a partir del estado del arte nosotros podemos identificar a lo mejor ¿cuál de estas tres es la más utilizada? a lo mejor podemos decir ok esta es la más utilizada yo puedo trabajar desde esta postura pero también puede ser lo opuesto ¿sí? identifico que la teoría menos utilizada para trabajar la identidad docente es la teoría del desarrollo psicosocial entonces yo puedo decidir trabajar la identidad docente desde la teoría del desarrollo psicosocial nosotros decidimos y entonces nosotros vamos a ver la identidad social con los ojos de esta teoría ¿sale? ya está la decisión ¿y todo de dónde salió? de su trabajo del estado del arte ¿sale? y luego pero ¿qué estrategia metodológica utilizo? o sea ya por fin decidí mi marco teórico va a ser esto ¿sale? obviamente todo esto es una toma de decisiones fundamentada ¿sí? y siempre con el visto bueno de su asesor de su tutor ¿sale? no se vayan por la libre se van solitos se van solitos no, no, no a ver siempre por eso tienen o se les asigna un asesor o un tutor ¿de acuerdo? luego en las estrategias identificamos tres enfoques que son los que están ahí y también yo puedo decidir hacer una investigación sobre identidad docente desde un enfoque cuantitativo mixto o cualitativo ¿cuál decidimos? lo igual es nuestra decisión puede ser el enfoque que más se utiliza el que menos se utiliza ¿de qué va a depender? va a depender de nosotros ¿sale? quiero hacer algo cualitativo quiero hacer algo cuantitativo hace rato decíamos esta cuestión de las matemáticas entonces si las matemáticas no son lo nuestro entonces nos vamos por lo cualitativo pero lo cualitativo no no porque sea cualitativo va a ser más fácil no todo es relevante y tiene su grado de complejidad ¿de acuerdo? bien también tenemos en esta parte de la identidad docente tenemos a ver ¿quiénes han sido los sujetos de investigación? bueno docentes en servicio pero también los docentes en formación entonces ¿quiénes van a ser mis sujetos de investigación? los docentes de la facultad o los estudiantes de la facultad por ejemplo ahí está otra vez toma de decisiones pero esa toma de decisiones está fundamentada no se me ocurrió es el resultado del estado del arte ¿sale? pero hay que empezar a hacerlo a hacer bien desde el principio por ejemplo en la parte del Excel si regresamos al Excel por favor si dos una antes por favor nosotros podemos agregar en la columna donde un antes del mapa de identidad docente esta andale aquí nosotros podemos agregar otra columna que indique la relevancia ese artículo es relevante o qué nivel de relevancia tiene para mi investigación yo le puedo poner nivel 1 nivel 2 nivel 3 o alto medio bajo ¿de acuerdo? y entonces eso nos va a permitir que en lugar de trabajar los 50 textos nada más reduzco a lo mejor mi corpus a 15 textos pero bien trabajados ¿de acuerdo? si avanzamos por favor bien hasta aquí está la fase de análisis y síntesis ¿qué fase es? la fase 4 ¿verdad? la fase 2 ah bien ya despertamos bien muy bien luego viene la última fase que es la fase de internalización aquí esto es lo de nosotros a ver ya hice mi búsqueda ya analicé ya sinteticé ajá pero ahora tengo que internalizar esa información ¿de acuerdo? tengo que hacer mía esa información eso es lo más complicado ¿sale? vean aquí están todos los autores siguiente por favor ahí está es todo lo que encontré en el estado del arte igual esto lo tomé de la investigación de uno de nuestros estudiantes de doctorado ahí está la fuente ¿no? ¿sale? todos esos artículos quizá con cada uno de ellos tendría un marco teórico ¿sale? bueno ya está no lo sabía hasta que hice mi estado del arte me di cuenta de esto bueno pero los que más trabajan la identidad docente siguiente por favor son ellos ajá estos son todos ¿verdad? los que trabajan identidad docente o a lo mejor no todos de acuerdo a mi estado del arte ¿sí? esto es lo que he encontrado hasta este momento o lo que encontró en este caso Miguel hasta este momento ¿verdad? y aquí están los principales los más citados en términos de identidad docente son ellos cuatro y a partir de ahí digo ah bueno de todos ellos como que está más complicado decidir pero aquí ya tengo cuatro ya es más fácil ¿sale? son los más citados ahí no les voy a decir cuál es el que va a trabajar Miguel para que ahora que presenten el coloque pues lo vaya a ver ¿sale? luego tenemos aquí los enfoques de investigación también hay tres enfoques lo vimos en las diapositivas anteriores pero cuáles son los más el que más se utiliza para abordar la identidad docente lo que Miguel ha encontrado hasta este momento es el enfoque cualitativo ¿sale? pero también podría ser cuantitativo podría ser mixto quizá cuantitativo ¿no? o mixto porque siempre los enfoques se complementan pero esa es una decisión que tiene que tomar en este caso el doctor ¿estamos? bien bueno pues ya que tenemos todo lo anterior ¿sí? creo que con la información que ya tenemos en todo este trayecto ya estaríamos en posibilidades de construir un índice nuestro índice tentativo ¿no? nuestro primer índice y si ustedes observan por ejemplo el estado del arte me puede permitir definir el objeto de estudio ¿sale? pero fíjense ya tengo lo que podría ser mi marco teórico ahí está ¿sí? pero ahora lo tengo que desarrollar porque bueno ahí está bonito pero lo tengo que desarrollar y ya tengo ¿sí? mi estrategia metodológica hasta este momento es algo tentativo recordemos que estamos a lo mejor en el primer semestre trabajo recepción alumno trabajo recepción alumno séptimo semestre ¿no? si nos apuramos tenemos tres parciales podemos dividir todo esto por parcial y podríamos ir avanzando ¿ustedes creen que lo podamos lograr? ¿sí no? yo creo que sí se puede o sea si trabajamos si ya llegamos a séptimo ya ni modo que nos echemos para atrás ¿sale? lo podemos lograr ¿sale? pero va a depender de cada uno de nosotros y luego bueno ya tenemos los resultados pero ya con esos tres capítulos no pues ya tenemos un gran avance y eso salió del estado del arte con la guía de nuestro tutor con la guía de con el consejo guía de algún especialista al que nosotros podamos consultar podrían ir así por ejemplo pues aquí estamos cerca ¿no? aquí tienen también investigadores pueden consultarlos allá está el doctor Alex ¿no? lo pueden consultar seguramente les puede apoyar por ejemplo ¿de acuerdo? entonces esto es un poquito ¿sí? el recorrido ¿sí? para lo cual nos sirve la construcción del estado del arte a lo mejor aquí lo vimos muy rápido esto es no es tan rápido es evidente ¿verdad? no es tan rápido pero sí lo importante es la investigación es un proceso sistemático no es hoy me leo cinco artículos y ya no a ver lees relees relees desmenuzas e integras ¿cómo? todo eso sí todo eso lo tienes que hacer porque si no o sea lo estás haciendo de manera superficial y eso requiere mucho tiempo estar ahí sentado frente a la computadora ¿no? hay una expresión para eso que no le voy a decir porque porque nos están grabando ¿sale? bueno entonces ya tenemos allí el índice ¿verdad? no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí ¿no? bueno espero que sea algo bueno pues por mi parte eso sería eso sería todo les agradezco su atención bien pasamos a la sesión de preguntas por parte del público de manera personal para que no este sí primero que nada agradecerle al doctor la verdad es que que abre muchísimo el panorama para esto de la investigación y una pregunta la tabla que muestra donde dice que se desmenuza el estado del arte principalmente en la fase 2 ¿esa tablita tiene algún nombre como matriz de consistencia o tabla de personalización o tabla de doble entrada? tabla de doble entrada de acuerdo es que hay mi duda o matriz sí ok gracias a ver lo que a mí me comentó la maestra Anabel la maestra Irma que esto que esto lo trajera para estudiantes de licenciatura entonces por ejemplo ahí en el caso del maestro bueno estos son algunos indicadores para el doctorado son muchos más ¿no? esto es esto es algo no quiero decir ¿verdad? que este tenga menos relevancia no es igual de relevante la diferencia son los niveles los grados de estudio pero con esta con esta tablita yo creo que ya podríamos construir una tesis ¿no? de maestría una tesis de licenciatura por ejemplo ¿no? ¿sale? gracias solamente un comisario doctor primero agradecer el conocimiento que nos comparte soy egresada de la maestría en ciencias del estudio del discurso de interacciones académicas y tuve mi titulación hace unas 20 de marzo y agradezco mucho precisamente la matriz porque de repente nos dan la libertad de presentar nuestro análisis o de la literatura y de repente nos dicen bueno esa libertad también es como una barrera ¿no? ¿y cómo lo hacemos? entonces me parece que la matriz que nos presenta puede ser muy completa para iniciar este proceso y desde luego también complementarla o dependiendo del área en el que estemos especializándonos también ¿no? sí, de acuerdo gracias sí o sea acuérdense el estado del arte es una metodología y nosotros la vamos adaptando la vamos mejorando este sería un ejemplo pero ustedes cuando hagan su matriz por ejemplo le pueden ir agregando más indicadores de acuerdo a sus necesidades incluso pueden utilizar ya los gestores ¿no? el Mendeley ya han oído hablar del Mendeley y del Sotero bueno pues ese software también nos permite hacer algo de estas cuestiones te saca esquemas y tablas que pueden ser de gran utilidad ¿sí? no traje algo de gestores porque entonces igual eso se hace más largo ¿no? pero esto digamos sería vamos a llamarlo sería como algo rudimentario fíjense algo rudimentario pero todavía es válido hasta la fecha ¿sí? todavía es válido es de gran utilidad ¿sale? ¿alguna otra pregunta muchachos? bueno yo no sé si sea bueno o sea malo si no hay preguntas ¿sí? o no la entendieron o bueno pues creo que yo no me lo interesa digo darles las gracias pero la verdad es que pues sí quedan claros algunos conceptos la pregunta muy clara y a mí me ha pasado en algunos trabajos de investigación que entonces ya soy estudiante de licenciatura es que al leer tesis como que de repente sucede esa pues esa parte como de querer seguir o como de retomar no solamente los hallazgos a los que a los que arribaron los investigadores que les hicieron esa tesis sino como que de repente pues uno quiere empezar a jalar cosas de su mitología empezar a retomar otros elementos como no caer puede ser una recomendación para no caer y tener un trabajo cuanto más propio lo más adaptado a lo que uno realmente está buscando porque bueno considero que cuando que cuando partimos o cuando o cuando o cuando si pasa de repente como que uno ya en el desgaste del evento dice ah este creo que esto me va a ayudar creo que ya lo entendí entonces desde mi punto de vista en ese momento donde perdemos claridad y hasta cierto punto objetividad usted que recomendaría para no caer en ello mira es que en realidad si tú otorgas los créditos correspondientes por ejemplo a lo mejor puedes decir encontré una tesis en la universidad de Guanajuato por ejemplo que es similar a la mía tengo tendría yo que analizar por ejemplo la metodología para saber si las categorías que trabajó esa persona son las que yo quiero trabajar dentro a lo mejor puede ser de utilidad el cuestionario que ahí diseñaron ok está bien si hay que otorgar el crédito correspondiente pero no creo que sea un investigador una investigación igual porque en Guanajuato pasa unas cosas y en Tlaxcala pasan otras y también la metodología por ejemplo también la parte del marco teórico por ejemplo a lo mejor allá hay utilizaron un cierto autor y aquí no te interesa a ti ese autor te interesa la identidad docente pero no trabajarla desde el interaccionismo por ejemplo tú la quieres trabajar desde otra perspectiva entonces tú ya la estás observando con otra mirada ¿sale? pero sí aquí lo importante sería también el otorgar los créditos correspondientes porque también recuerden que hoy en día ya tenemos el uso de software antiplagio eso también es muy importante ese comentario que hace su compañera sucede que nosotros hacemos nuestro trabajo nuestra tesina nuestro avance bueno lo ideal sería ir avanzando de manera ética y responsable ¿sí? pero a la hora de entregar nuestro trabajo pues sí tendríamos que pasarlo con un software antiplagio para saber el porcentaje de similitud o sea no nos vas a decir este te vamos a meter a cárcel o plagio no más bien es nos da un reporte de similitud si tienes un reporte de similitud amplio alto bueno hay que analizarlo para ver qué es lo que está pasando ¿sí? a lo mejor puede ser que no esté citando correctamente ¿sí? por eso sería importante que cuando utilicen el software antiplagio bueno estén con su tutor por ejemplo que juntos lo analicen de lo que se trata es que les da un resultado ¿verdad? con un porcentaje de similitud el cual ustedes tienen que trabajar si no citaste bien bueno allí te va a decir y entonces pues tienes que trabajar las citas por ejemplo ¿sí? si ya está todo apareció con un color o varios colores todo el texto entonces algo anda mal ¿de acuerdo? pero eso hay que hacerlo desde el principio o sea si nosotros trabajamos de manera ética y responsable desde el principio nuestro avance va a ser a lo mejor si ustedes quieren lento pero seguro y lo que hace este software son herramientas ¿verdad? que nos van a permitir mejorar nuestros entregables ¿sale? ¿alguna otra pregunta? ¿comentario, duda o angustia? no, angustia es nada cedo la palabra a la maestra Irma gracias jóvenes seguros no hay preguntas comentarios nada ok pues agradecemos al doctor César Sánchez Olavarría por esta charla a esta conferencia el poder compartir un poco de lo que él ha venido haciendo en su trayectoria académica y bueno sin duda alguna esta charla nos ha permitido identificar una vez más que el estado del arte para la construcción en proyectos de investigación nos va a permitir nos va a permitir precisamente lo que comentaba al inicio comprender la relevancia del tema que estamos investigando y en función de eso crear nuestro propio estudio nuestro propio proyecto de investigación y ahí radica la originalidad y bueno pues si no hay más preguntas o comentarios le pido por favor al maestro René nos haga favor de pasar para poder entregarle la constancia de participación al doctor César Sánchez Olavarría Gracias